No se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una fabulosa idea reciclando, reutilizando tarros o frascos de cristal. No se lo pierdan. Bien, en este trabajo lo que vamos a hacer primero es darle una capa de cartapesta fácil a nuestro envase para que después se pueda adherir el otro material que le vamos a poner. Se pueda adherir perfectamente a esta superficie. En esta ocasión, una vez que ya yo tengo mi tarro seco, aquí tengo este molde que ustedes ven aquí. Bueno, yo lo que hice fue cortar la pieza, o sea, sacar la pieza y cortarla en dos pedazos y la doblé así como un triángulo. Y además tengo este molde con el que voy a utilizar esta y esta flor. Los compré en AliExpress, creo, o en Amazon, no recuerdo ya bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es decorar el tarro, perdón, con estas piezas. Para esto voy a auxiliarme de pegamento. Ah, y bueno, y estas piezas están hechas con porcelana fría. Entonces, nada, voy a poner así pegamento en la parte que voy a decorar, así como ustedes observan. Y voy a colocar estas piezas, esta que ustedes ven aquí, pues la coloco de esta manera y después coloco la otra, así como ustedes observan. Yo las voy a colocar superpuestas, es decir, una encima de la otra, porque la porcelana fría tiende a encogerse. Entonces, claro, cuando se encoge, pues queda feo. Esto que queda, pues, por encima o por debajo, o sea, quedan desapatados, quedan feos. Entonces, nada, después este círculo, que, o sea, o este círculo, este medio trángulo, o no sé qué fue lo que hice, pues esto yo lo voy a decorar con estas flores, bueno, pues que están hechas con el molde de flores que les presenté. Y como ustedes ven, yo no estoy decorando las flores, o sea, no estoy poniendo las flores que queden planas porque no me gusta. Entonces, para esto yo he hecho estas flores, yo las he puesto, o sea, las he sacado y las he dejado un rato para que se ponga un poquito durita. Así como ustedes observan, para que queden así un poco como levantadas, ¿no? Que no queden, que no queden así planas, no me gusta. Y nada, las voy a colocar a mi gusto. Yo estoy utilizando estas flores y estos moldes de flores, pero ustedes pueden utilizar rosas también, que yo les he, yo tengo un vídeo en cómo les enseño a cómo hacer rosas y flores de masa de papel o de porcelana fría bastante fácil. Bien, para la tapa yo tengo aquí este molde y voy a coger esta que de aquí, que parece una flor. Aquí ya la tengo, he puesto dos. Las voy a poner una con otra enfrentándose entre sí. A una le voy a poner pegamento solo a la mitad y a la otra la voy a poner entera porque la parte que voy a poner a la mitad tiene que ir pegada de lo que es el pote. Así como ustedes observan, porque tiene que ir abierta. Pero ustedes saben que esto es decorativo. Esto no es para abrir el pote en realidad o el frasco. Es simplemente para que decore como si fuera una tapa. Bueno, como si fuera un agarradero, perdón. Además voy a decorar esto con unas mariposas que tengo, que he hecho con el molde que tengo para mariposas que no encuentro ahora. Entonces, nada, ustedes saben que yo lo tengo, lo he mostrado muchas veces. Entonces, nada, pego una mariposa, por ejemplo, por aquí y luego voy a pegar otra en otro sitio que, bueno, pues que se vea bien, que pegue. O sea, que vaya bien. Y esto lo estoy haciendo también con pegamento. Ya que se le ha secado la porcelana fría a esto, yo tengo aquí una pintura. He mezclado así un lila con un malva intenso y un poquito de blanco en imitación sharp paint y me ha dado este tono. Y lo que yo voy a hacer es pintar todo esto con esta pintura. Ya que a esto se le ha secado la pintura que le he dado, yo tengo aquí un gesso que ya se está acabando. Y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este gesso a todo esto. Y luego que esto ya yo le he dado, todos los pinceles secos de gesso que yo haya tenido. Y que, que, bueno, me he pasado un poco. Ahora lo que estoy haciendo es, porque como me he pasado muchísimo, dándole profundidad a esto. Para esto yo estoy utilizando esta pintura de Mix Media que ya se había acabado. Y bueno, esto ustedes saben que es una pintura en spray, pero tiene un pequeño problema. Y es que estos potes, yo no sé qué es lo que les pasa, que se ponen que no sale la pintura, por eso yo lo estoy aplicando de esta manera. Y entonces, nada, hay que tener mucho cuidado, no se puede dejar que esta pintura se seque, porque mancha muchísimo. Entonces, nada, estoy dándole profundidad a esto con esta pintura. Es una pintura roja. Bien, ya que se ha secado la pintura que yo le he dado a esto, la pintura de Mix Media, yo tengo aquí esta pintura, que es una, bueno, tengo este dorado, y lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de este dorado a todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque sabes que no hay nadie más que haga este trabajo como tú. Tú lo vas a personalizar. Yo lo he pintado de este color, tú puedes utilizar el color que tú quieras. Tú puedes, yo te aporto una idea, pero tú puedes mover las decoraciones. Yo tengo estos moldes, tú tienes los que tú tengas, tú decora con lo que tú tengas. Y envíame la foto al grupo de Facebook conectando con mis Strictubers, que está allí en Facebook, ¿saben? Y también tengo TikTok, allí hago el tonto. Tengo Instagram, síganme en Instagram, tengo Twitter, síganme en Twitter. Están todas mis redes sociales aquí en la descripción. Suscríbanse a lo que no lo han hecho. Es en el botón de abajo, por favor, suscríbanse. Es en el botón de abajo, allí donde dice suscribirse. Y tienen que activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video. Recuerden que si ustedes comparten el video con al menos cinco personas, ayuda muchísimo al canal, puesto que estamos ahí estancados, así de estancaditos, ¿sabes? Estoy trabajando para el aire. Así que, por favor, yo te pido, te pido que, por favor, a ti, a ti, a ti, a ti, sí, a ti, a ti. Ayúdame, por favor, ayúdame compartiendo el video con al menos cinco personas. Recibe eso. Recibe un besito. Un abrazo grandote con apretón y nos vamos a ver en el próximo tutorial. Bye, bye. No te olvides compartir el video con al menos cinco personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!